con el patrocinio de Impala Terminals. Seis y treinta en punto de la tarde, muy buenas tardes, bienvenidos, aquí empieza el noticiero que usted quiere ver el fin de semana para estar bien informados de lo que pasa en la ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja, el Magdalena Medio y a quienes lo hacen a través de las redes sociales y de la página web www.enlacetelevisión.com. A continuación, los titulares de la presente emisión informativa. Sigue ofensiva contra motos y establecimientos públicos nocturnos. En las últimas horas fueron capturadas cinco personas, tres establecimientos cerrados y más de 100 motos inmovilizadas. Padre Orlando Olave, párroco de la iglesia La Inmaculada, fue nombrado obispo de la diócesis de Tumaco. Este poste, que en su estructura tiene grietas, no deja literalmente dormir a los habitantes del barrio La Floresta. Secretario del Medio Ambiente realiza campañas para socializar a los ciudadanos sobre el manejo de residuos sólidos. En los deportes, se inauguró el torneo municipal de fútbol. Más de cuatro mil deportistas participarán en estas justas. Y al cierre, mañana el barrio 22 de marzo estará celebrando su aniversario número once. La fiesta estará rodeada de actividades lúdicas y recreativas. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con lo que usted quiere ver. Bienvenidos. Más de cien motos inmovilizadas, tres establecimientos cerrados y varios detenidos dejaron contundentes operativos de registro y control realizados por la policía en las últimas horas. Esta mujer en aparente estado de alicoramiento cayó anoche en uno de los operativos de registro y control hechos por la policía en las últimas horas. La conductora tendrá que pagar una multa de más de 30 millones de pesos. Uno de los controles que se estaban realizando rutinarios a través del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, cuando se estaba pasando revista a una obra que se está realizando dentro de una entidad financiera, las patrullas observan cómo venía un vehículo en alta velocidad, en zigzag, casi que perdiendo el control, las unidades interceptan este vehículo y pues se logra determinar aparentemente el estado de embriaguez de una dama que era la que iba conduciendo este vehículo. Esta persona inicialmente accede, después se niega ya a continuar con el protocolo establecido, rompe las pruebas, queda evidenciado en los videos que están desarrollando el personal de tránsito y finalmente pues a la persona se le hace todo lo correspondiente de ley en cuanto a la inmovilización de su vehículo. En los operativos participaron más de 300 uniformados quienes se desplegaron por las vías y establecimientos públicos para combatir la delincuencia, en los mismos fueron detenidas varias personas. Como resultado nos da la captura de cinco personas que reposaban antecedentes judiciales que eran requeridos por la autoridad judicial, cinco personas que fueron capturadas por orden judicial, seis personas que son capturadas en flagrante en la comisión de diferentes hechos punibles, la incautación de 300 dosis de marihuana, 70 dosis de bazuco, la recuperación de una motocicleta. Pese a que está prohibida la circulación de motos, luego de las 11 de la noche la policía también inmovilizó más de 30 motocicletas. Entre 35 motocicletas que fueron inmovilizadas, aquí lo que siempre prevalece es la situación del del comparendo que se realiza por no tener la documentación al día. De estas hay alrededor de 90, de 83 motocicletas, las cuales estaban en otro tipo de circunstancias. La policía anunció que continuará con los operativos, los cuales también están siendo desplegados en todas las comunas de la ciudad. En otras noticias, el párroco Orlando Olave fue nombrado como obispo de la diócesis de Tumaco. La noticia tomó al vicario de sorpresa. El párroco de la Catedral de Barranca Bermeja, Orlando Olave, fue nombrado como obispo de la diócesis de Tumaco. La noticia lo tomó por sorpresa. Primero con una gran gratitud a Dios, a la iglesia, a Dios por tanta misericordia del Señor con este humilde servidor y pues a la iglesia también por darme esa responsabilidad que pues intentaré cumplir con todas mis fuerzas y con todo mi ánimo. Y aunque lo llena de alegría la misión a la cual ha sido llamado también Olave, siente nostalgia por dejar la tierra que lo vio nacer. La ciudad ciertamente es la tristeza de dejar uno su ciudad, donde está su familia, sus amigos, pero también con la confianza puesta en Dios, en que el Señor lo eligió a uno para este ministerio, Él mismo le va a dar a uno la fuerza y la gracia para para cumplirlo, ¿no? Lógicamente la nostalgia aparece, pero también pues la confianza en Dios por por lo que Él le ha encomendado. Monseñor tendrá la tarea de seguir trabajando por las comunidades más vulnerables. Es llegar a a una nueva cultura, es una cultura distinta a la nuestra totalmente, pero pero sobre todo uno poder llegar con un corazón dispuesto a esa tierra, donde hay gente seguramente también maravillosa con unos desafíos grandísimos, pero como te digo, es la gracia de Dios la que va a obrar en uno y la que le va a dar a uno la fuerza para para cumplir esa misión. El nuevo obispo de Tumaco es un barranqueño de pura cepa, hizo su bachillerato en el colegio gimnasio moderno, había sido vicario de la parroquia Jesús María del barrio Miraflores, la sagrada familia del barrio El Boston y desde el año 2009 era párroco de la iglesia La Inmaculada. Feligreses que asisten a la catedral La Inmaculada al conocer la noticia no dudaron en acercarse a darle un abrazo de despedida y de felicitaciones a quien fue su párroco por más de cinco años. Los feligreses no dudaron un segundo para ir personalmente y felicitar al nuevo obispo de la iglesia católica. ¿Lo van a extrañar? Bastante, claro que sí, con todo el corazón. ¿Aquí te acercaste a felicitar? Claro que sí, iba pasando porque voy a hacer mi inteligencia de la mañana y cómo no venir a felicitarlo con esta gran noticia. Para los católicos de Barranca Bermeja, el compromiso, la sencillez, la humildad y el trabajo por los más necesitados llevó al padre Orlando Olave a este punto en donde, como dice él, sólo la voluntad de Dios lo ha llevado. En otras informaciones, la Secretaría de Medio Ambiente viene adelantando en las diferentes comunas de la ciudad trabajos de socialización con los ciudadanos sobre el manejo de residuos. El buen manejo de las basuras, la no quema de las mismas y la recolección de los excrementos de las mascotas son algunos de los temas que la Secretaría del Medio Ambiente viene socializando con los ciudadanos de las diferentes comunas. Estamos brindando una sensibilización a toda la comunidad del barrio cincuentenario enseñándole el tema de separación en la fuente, los residuos sólidos, cómo a través de esto disminuimos nuestros residuos y también citamos a Rediva para que Rediva también socialice las rutas y los horarios para que la gente esté enterada y pueda disponer los residuos, sacar sus basuras en los días y en los horarios establecidos. Sembrar conciencia pero también escuchar las inquietudes de los barranqueños es otro de los objetivos de esta dependencia que busca que algunos ciudadanos no sigan destruyendo el medio ambiente. Nosotros siempre lo que venimos evidenciando a diario de las secretarías que en los diferentes barrios de Barranca Bermeja pues la gente no conoce los horarios de recolección porque el camión pasa diferentes horas entonces la comunidad está sacando las basuras en la mañana, en la tarde, en la noche, a altas horas de la noche y esto ocasiona que los perros, todos los animales también pues inclusive hasta los mismos recicladores, hay recicladores que no tienen cuidado, rompen las bolsas y esto también nos ocasiona con las lluvias que después se vayan a taponar alcantarillas y todos los desagües y eso es lo que nos ocasiona son inundaciones. Quienes asistieron a la socialización también pudieron expresar la importancia de hacer este tipo de reuniones. Falta información también, eso lo importante de esta socialización es eso, falta de información. Ahora, uno de los señores que justifica la quema de las hojas dice que yo las quemo porque los operadores, los barrenderos, no la recogen, están en la obligación de recogerla y él se excusa, yo la quemo por eso. En la socialización de la Secretaría del Medio Ambiente estuvo Rufino, personaje de Enlace Noticias quien busca crear conciencia sobre ciertos comportamientos reprochables de algunos ciudadanos. Seis capturados dejaron operativos de allanamiento en la ciudad. Dentro de los detenidos están dos mujeres que serían las encargadas de entregar alucinógenos puerta a puerta. Estas y otras noticias en el siguiente resumen de los hechos más importantes de las últimas horas en la ciudad y regio. 29 años se cumplen este 17 de marzo de ocurrida la tragedia del avión de Avianca siniestrado en el cerro del Espartillo en Cúcuta y en el que murió una delegación de deportistas que viajaba a Cartagena para participar de competencias internas de ecopetrol. Sí, lo volví a vivir y me admiro hoy, 29 años después, cómo fui capaz de leer eso delante de los féretros de todos mis amigos y familiares y estaba cuando eso me acuerdo de obispo aquí en Barranca y me dejamos un señor Sarasti, él ofició la misa. Hasta estas viviendas ubicadas en varias comunas de la ciudad llegó la policía para adelantar allanamientos y poder incautar más de 3.000 dosis de estupefacientes que serían comercializadas. Seis personas cayeron en los operativos. Hicieron tres allanamientos en la lucha frontal contra el microtráfico aquí en Barranca Bermeja. De esos tres allanamientos tenemos como resultado seis capturas en flagrancia entre esas dos mujeres, una de 18 años y otra de 24 años que se dedicaban al comercio de estupefacientes. Estas personas son investigadas por el tráfico y comercio de estupefacientes. En esos allanamientos también encontramos 500 gramos de cocaína, 340 mil pesos producto del comercio de la venta de estos estupefacientes, como también 500 gramos de marihuana. Este comerciante local muestra su preocupación por los inconvenientes que se dan en la mega obra denominada Gran Vía Yuma. Hoy vemos unas volquetas que se acaban de retirar de la vía. No sé cuál es la razón, pero me acaban de decir que hay mucho desorden. Carros que todo el día parados y no trabajan. No sé si es falta de maquinaria, qué está sucediendo, pero esto es más, a uno le duele porque esto es un proyecto que va a ser un gran desarrollo para la ciudad de Barranca Bermeja. En cuatro metros, así amaneció el afluente a su paso por Barranca Bermeja. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Barranca Bermeja en este momento está decretando la alerta naranja por el alto nivel del río Magdalena. En este momento encontramos la cota en cuatro metros. Eso quiere decir que estamos a 50 centímetros de los niveles de desborde que conocemos aquí en nuestro municipio. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Este y otras informaciones de enlace noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Marzo es el mes del implante dental para las mujeres. Inicie ya su tratamiento con el 20% de descuento. Cron es odontología especializada. Hacemos una pausa en enlace noticias fin de semana. Al regresar les tendremos mucho más de lo que usted quiere ver. Los esperamos. Marzo es el mes del implante dental para mujeres. Inicia ya tu tratamiento con el 20% de descuento. Cron odontología especializada. Visítanos cron.com.co Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial con Comultrasan Motos. Descarga y conoce la aplicación de enlace televisión en tu smartphone. Noticias locales y regionales. Conexión directa con nuestras redes sociales. También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más. Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido. No te quedes por fuera. Descarga ahora enlace televisión en tu smartphone. Disponible en App Store y Google Play. En la clínica Prudental Service tienes todos los motivos para sonreír. Convenios con Ecopetrol, Policía Nacional, Unipaz, Unioriente, Cabipetrol y Nabelena. Para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta donde su platica rinde mucho más. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. 4Runner, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4, lujo, fuerza y estética. Y Hilux, una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Aproveche los descuentos especiales en La Quinta. Por mercados familiares superiores a 100 mil pesos que incluyan dos detergentes de 2 kilos o 4 kilos rindes, llega papel higiénico Scott más y 12 rollos por solo 5 mil pesos. La Quinta donde su platica rinde más. El Consejo de Administración de Copacrédito convoca a la 53 ABA Asamblea General de Asociados el próximo sábado 18 de marzo desde las 7 de la mañana en el Club Infantas. Asista, su participación es importante. Kaplan International. Cursos de inglés, high school, inglés de negocios, preparación de exámenes internacionales, campamentos de verano. Vive tu sueño. Estudia en el exterior. Aprovecha la semana de descuentos de la séptima feria Kaplan. En el aniversario más por menos podrás ganar y ahorrar de verdad. Encontrarás los mejores combos y cientos de productos con descuentos increíbles del 14 de marzo al 2 de abril. Ven a celebrar el aniversario más por menos. Más, 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 más por menos. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias Pagar. Si paga, así se denomina la campaña que emprende la Secretaría de Hacienda para que los barranqueños contribuyan con sus obligaciones. Esta iniciativa visitó, por ejemplo, la Comuna 4 de la Ciudad. Por favor, corrija su declaración, reporte los ingresos correctos y eso le va a carrear una sanción y unos intereses. Entonces, precisamente por eso es que venimos, por eso es que les informamos para que eso no vaya a suceder. Y por eso le pedimos a los contribuyentes que sean lo más precisos posibles en sus ingresos. Buena para que lo informen a uno con las cosas, con lo que uno tiene que cancelar. De esta manera, funcionarios de la Secretaría de Hacienda del municipio llegan puerta a puerta descentralizando sus servicios. La titular de este despacho, Sandra Vanessa Patiño, explica los alcances de esta iniciativa denominada Pagar si Paga. Pagar si Paga porque, en primer lugar, con el pago de los impuestos, después es una obligación y un deber formal y la persona automáticamente cumple con sus obligaciones. En segundo lugar, todos esos recursos son utilizados en inversión social. De ahí sale el recurso que es para, por ejemplo, pago de los subsidios de acueducto y alcantarillado, alimentación, transporte escolar, los programas de autopavimentación y todo lo que tiene que ver con la inversión. Hoy la campaña estuvo en el barrio El Cincuentenario, en la Comuna 4 de la ciudad, con el fin de que la comunidad estuviera al tanto de sus obligaciones tributarias, algunas con descuentos como el impuesto predial. Y así mismo a todos los contribuyentes o las personas del municipio de Barranca Bermeja, que hasta el 31 de marzo tenemos el descuento del 8% por pronto pago. Sí, claro, porque uno está como al tanto en todas esas cosas que a veces uno no conoce. Por lo menos la Cámara de Comercio, pues uno sabe que sí, ¿no? Y el resto, pues a veces uno ignora todas esas cosas. Y yo, pues, estoy muy agradecido con la alcaldía de estas rebajas que han hecho sobre los impuestos de aquí de las casas. La unidad móvil se dispone en los próximos días a visitar otras comunas de la ciudad para entregar recibos del impuesto predial, brindar atención de quejas y reclamaciones. Preocupados, así se encuentran los habitantes de la calle 71 del barrio La Floresta, en la Comuna 3. El deterioro en la estructura de un poste de alumbrado público literalmente les quita el sueño. En minutos, al regresar de nuestra pausa, les tendremos mucha más información aquí en Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Los esperamos. Marzo es el mes del implante dental para mujeres. Inicia ya tu tratamiento con el 20% de descuento. Chrome, odontología especializada. Visítanos, chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garantía y calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Libérese de las gafas y de los lentes de contacto. Regresa Barranca Bermeja a la brigada contra la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la predicia el próximo sábado 25 de marzo. Organizan la Clínica San Nicolás y el Centro Ocular Dr. Rincón. Plan Renault Beat La France. El sueño de estrenar carro y conocer París en el año Colombia-Francia 2017. Compra un Renault y recibe dos tiquetes a Francia y de regreso sin sorteos. El turco se volvió loco. En el Dorado Center este jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de marzo. No te pierdas de un 20% de descuento en toda la ropa. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar, frente al Parque Uribe. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. El Consejo de Administración de Copacrédito convoca a la 53 ABA Asamblea General de Asociados el próximo sábado 18 de marzo, desde las 7 de la mañana en el Club Infantas. Asista, su participación es importante. Caplan International, cursos de inglés, high school, inglés de negocios, preparación de exámenes internacionales, campamentos de verano. Vive tu sueño, estudia en el exterior. Aprovecha la semana de descuentos de la séptima feria Caplan. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril, La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Continuamos con más información aquí en Enlace Noticias. Preocupados se encuentran los habitantes de la calle 71 del barrio La Floreza, en la comuna 3. El deterioro en la estructura de un poste de alumbrado público les está quitando el sueño a esta comunidad. Este poste de energía que tiene grietas en su estructura tiene a los ciudadanos de la calle 71 del barrio La Floreza literalmente preocupados. Lo que queremos nosotros es que arreglen ese o cambien ese poste porque es un problema para nosotros los habitantes acá de la calle 71. Porque ya va a llegar la ola invernal y se puede, o sea, con todo lo que está dañado ese poste se puede caer y los habitantes de la calle 71 vamos a ser los implicados en ese caso. Ellos aseguran que la estructura del poste está aladiada y que en un momento de emergencia no tiene un amarre para poder sostenerlo. Está vencido más de la tercera parte y no tiene un pie de amigo que lo sostenga al otro lado. Lo jalan las cuerdas de alta tensión. Aseguran además que en repetidas oportunidades han hecho el llamado a los entes competentes pero no han obtenido respuesta. Habló con la iluminación Yariguíes pero esta es la obra y no han venido a solucionar. Con la electrificadora también se comentó. En este mismo sector está ubicada esa alcantarilla que como se ve en las imágenes también presenta daños en su estructura. Enlace Noticias consultará con los encargados de esas problemáticas para escuchar de parte de ellos las posibles soluciones. Compre y registre sus facturas de Jumbo y de todas las marcas del Centro Comercial San Silvestre y sea uno de los 12 ganadores de un bono por 500 mil pesos en Jumbo. San Silvestre, una experiencia mágica. Pasamos a la información deportiva. Va toda una jornada llena de adrenalina, competencias y de mucha diversión vivieron los asistentes y participantes del Festival de Patinaje que se desarrolló en el Patinódromo de la Villa Olímpica. Más de 200 patinadores participaron en el Festival de Escuelas de esta disciplina que se desarrolló en el Patinódromo de la Villa Olímpica. Están compitiendo chicos desde los 4 años hasta categoría 3 y más. Categoría mixta, estamos hablando de niños y niñas en todas las categorías. En este torneo relámpago también asistieron equipos de las regiones más cercanas. Nos llegaron todos los clubes locales de Barranca Hermea y los vecinos acompañantes como el municipio de Puerto Boyacá, Cimitarra, Puerto Berrío, San Martín y parte de gente, compañeros de Puerto Wilches. Todos los participantes se llevaron una medalla. Aquí lo importante era competir en este gran torneo que le permite a estos chicos socializar, aprender y sobre todo hacer deporte. Ellos van a tener cada uno su medalla de participación durante el evento al terminar. A cada uno de ellos se le entrega y también se van a premiar a algunos chicos por destacados como oro, plata y bronce. Estas competencias iniciaron a las 7 de la mañana y culminaron hacia las 5 de la tarde. Este fin de semana misán silvestres sobre ruedas, sábado carros antiguos, domingo motos de alto cilindraje y recreación para niños durante el fin de semana. En otras noticias deportivas, con un desfile en el que participaron más de 4.000 deportistas, se dio oficialmente inicio al torneo intermunicipal de fútbol. En el estadio Daniel Villazapata se dio inicio al torneo municipal de fútbol. Más de 4.000 deportistas van a participar en estas justas que se desarrollarán en varias comunas del puerto petrolero. Asistieron 54 clubes de nuestra ciudad, estamos hablando más o menos de unos 215 o 220 equipos, van a haber 4.000 niños entre niños, adolescentes y mujeres en competencia. Empezamos los partidos el día primero de abril en las diferentes comunas y canchas de nuestra ciudad. En todas las categorías vamos a empezar los torneos, desde la categoría sub 5 hasta la categoría sub 30 en hombres. Y en damas vamos con la prejuvenil, juvenil y femenino libre. Con este evento deportivo, sus organizadores buscan que los menores tengan mejores espacios de diversión. Estamos dándole oportunidades a que tanto las siete comunas y los seis corregimientos puedan participar en estos eventos. Estamos dándole la oportunidad a que los niños salgan de ese dentarismo, de esa obesidad, de esa pereza y que los tengamos en un proyecto deportivo, en un proyecto que les va a servir como personas, como a nivel personal, a nivel profesional y no solamente como personas, sino algunos de ellos van a poder cumplir ese sueño, jugar fútbol profesional. También la integración de la familia. Creo que muchos de ellos no durmieron anoche por este desfile, porque en algún momento, hace muchos años también lo viví, el día anterior a la inauguración de un torneo de fútbol, uno no dormía, o si dormía, dormía con los guayos y con el uniforme puesto. Yo sé que hoy muchos de ellos hicieron eso, pero eso es muy bonito, eso es muy bonito darle una oportunidad, una herramienta a que los niños tengan el deporte como proyecto de vida. Este torneo municipal va hasta el mes de noviembre. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Es por el momento todo en Deportes, hacemos una pausa, ya regresamos a Enlace Noticias. En el aniversario más por menos podrás ganar y ahorrar de verdad. Encontrarás los mejores combos y cientos de productos con descuentos increíbles, del catorce de marzo al dos de abril. Ven a celebrar el aniversario más por menos, más, 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 más por menos. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. ¿Pánico escénico? Ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Colecciones El Tiempo trae bolsos de moda de Guillermina Baeza. Son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario, tanto de día como de noche. Búscalos todos los viernes, en El Tiempo y en su librería. Todo lectura desde el 20 de enero. En casa, en la oficina o en los colegios, separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente. En recipiente verde, los residuos ordinarios. Papel aluminio, papel carbón, envoltura de mecato y residuos de alimento. En recipiente azul, plásticos, vidrios y metales. En recipiente gris, papel y cartón limpio y seco. Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente. Proyecto de Educación Ambiental no formal. Alcaldía de Barranca Bermeja. De fiesta están los habitantes del barrio 22 de marzo en la comuna 3, 11 años. Cumple ese sector de haber sido fundada. Con actividades lúdicas y deportivas, los habitantes del barrio 22 de marzo celebrarán el próximo domingo su aniversario. Aprovechamos que este fin de semana es puente y poder nosotros celebrar con más tiempo, con buena calma y la disposición de la gente. Con esta fiesta, los habitantes de este sector buscan integrar a las familias y demostrar que son una comunidad llena de gente trabajadora, honesta y con ganas de salir adelante. Queremos hacernos sentir, queremos saber que no solamente el 22 de marzo, como a veces pronto en los medios de comunicación, que hay la violencia, sino que queremos mostrar una cara diferente. La realidad de lo que vimos nosotros allá es de que también es un barrio alegre, que está dispuesto a tener sentido de pertenencia por nuestro barrio y la muestra que vamos a hacer es esa, de celebrar nuestro cumpleaños para esa fecha. Así que si usted quiere pasar un domingo de esparcimiento, lo único que debe hacer es disponer de todo su tiempo. La jornada que vamos a realizar es una jornada durante todo el día, es una jornada lúdico-recreativa y deportiva en donde vamos a participar con la misma comunidad en la parte de deporte, de fútbol, voleibol, basquetbol, todas las actividades deportivas que se conozcan las vamos a hacer en integración, vamos a hacer campeonatos relámpagos de integración con la misma comunidad para ese día. 11 años de fundado estará cumpliendo el barrio 22 de marzo ubicado en la comuna 6 de esta ciudad. Y que tengan todos una feliz noche. ¡Gracias!